Gracias por quedarte junto a mi Por quererme así como yo soy Por llenar mi vida de color Y endulzar mis horas con tu amor Gracias por siempre cuidar de mi Gracias por hacerme tan feliz Yo que hasta en mis sueños te busqué Hoy doy gracias porque te encontré Por eso gracias por besarme cada día Por hacerme compañía Gracias por ser como eres Amor gracias por llevarme de tu mano Y enseñarme donde empieza el camino del amor Por eso gracias por besarme cada día Por hacerme compañía Gracias por ser como eres Amor gracias por llevarme de tu mano Y enseñarme donde empieza el camino del amor Amor gracias por llevarme de tu mano Amor gracias por llevarme de tu mano